Gracias. Listo. Bueno, chicos. Buenos días, disculpen. Buenos días, muchachos. Bueno, chicos, el día de hoy, como podrán darse cuenta, no tengo mi cámara activada. El día de antier falleció mi mamá y ayer la enterramos. Entonces, la verdad es que me veo bastante mal físicamente. Sin embargo, pues bueno, tenemos ya programadas estas sesiones y es por eso que en esta ocasión solamente voy a dar instrucciones por audio. Ya subí el examen al Classroom. Es este, ¿de acuerdo? Que se llama examen de teoría del juicio de amparo. Ustedes tienen que ingresar a este enlace y lo tienen que contestar. Son 10 preguntas de contestación de texto. Es decir, no hay opciones, no hay de relacionar. Simplemente van a ver la pregunta y ustedes tienen que contestar. Tienen de aquí hasta las 2 de la tarde para poder contestarlo. Es decir, tienen 2 horas, un poquito menos de 2 horas para poder contestarlo. Y al final de que terminen de contestar, le tienen que dar guardar o enviar para que me llegue a mí, o las respuestas me lleguen al correo. Este, me digo, me lleguen ahí al propio examen. Es importante lo siguiente. El examen está configurado para solamente guardar respuestas de los correos de la institución o los correos de la universidad. Entonces, si ustedes acceden al examen de otro correo, de otro correo normal de Gmail, van a contestar el examen, pero no se van a guardar las respuestas. Entonces, antes de contestarlo, verifiquen que ustedes estén dentro de su correo. Ven que les da todas las opciones, Drive, Gmail, Classroom, todo les da ahí. Bueno, verifiquen que estén dentro del correo para que puedan ustedes contestar el examen, porque si no les vuelvo a repetir, si acceden de otro correo, pues no van a poder guardarse las respuestas. Vean, normalmente cuando estamos en el correo, por ejemplo, yo aquí que estoy presentando mi página, aparece mi foto, mi foto de la institución. Si ustedes tienen en su correo institucional foto de la institución, pues solamente les va a aparecer la foto. Si no tienen, entonces simplemente le dan aquí, así le ponen el mouse encima del circulito y les va a aparecer el correo. En este caso, como podrán darse cuenta, aparece mi nombre completo y aparece mi correo, en este caso de la universidad. Mi correo es lorenzocg arroba universidadci.com. Entonces, chequen eso de que estén adentro de esta sesión de su correo para que puedan contestar su examen, en este caso de teoría del juicio de amparo. Todo es de contestar, nada es de opciones, nada es de relacionar, todo es de contestar. No sé si tengan alguna duda, chicos. No, Lick, todo está muy bien. Y nuestro pesado... Esperenme, voy a repetir la información, porque acaba de unirse este muchacho que creo que es de Tlaxcala, ¿no? Hilario, sí. Hilario, ¿verdad? Sí. A ver, pero ya lo acepté, pero no me aparece aquí. Ya, ya está ahí. Ok, Hilario, Hilario, ¿me escuchas? Hilario, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, profe. Ok, en este caso, Hilario, vas a contestar examen. El examen es el que está aquí en el classroom. Aquí te aparece, tú le vas a dar clic a este y vas a poder contestar el examen. Algo importante, Hilario, y lo voy a repetir contigo. El examen está configurado solamente para aceptar y guardar respuestas del correo de la universidad. Si tú no, si tú te conectas o me respondes el correo o me respondes el examen de otro, de otro correo, no se van a guardar tus respuestas. En este caso, me acabo de dar cuenta que tú te conectas o te estás conectando de otro correo. Entonces, tienes que cambiarte al correo de la institución, porque si no, no te van a poder guardarse tus respuestas. ¿De acuerdo? Sí, pero el correo que tengo ahorita es el de la escuela. No, ahorita el correo con el que te estás conectando no es el de la escuela, porque a mí me aparece un nombre de Iván Jiménez, tú no te llamas Iván. Y dos, cuando tú ingresas, en este caso el propio programa de MIT, me dice que es un correo que no pertenece a la universidad. Entonces, en este caso, yo sí te voy a pedir que revises tu correo, que entres a tu correo, porque si me mandas el examen de otro correo, no se van a guardar las respuestas. Y dos, si se guardan las respuestas, yo por instrucciones de la universidad no te lo puedo contar, no te puedo contar el examen si me respondes de otro correo que no es el de la universidad. Entonces, en este caso, a ti te toca verificar tu cuenta. Ya te lo había dicho desde un inicio, desde que tú ingresaste al curso, te había dicho que verificaras lo de tu correo. Siempre te conectaste de otro, desde que estás en este momento. No sé si me hiciste caso o no, pero en este momento del examen tienes que entrar a tu correo, porque si tú me mandas tus respuestas de otro correo, no las va a guardar. Y si las guarda, no te las puedo tomar en cuenta porque es forzosamente necesario y por instrucciones de la universidad, que tienes que estar dentro del correo de la institución. Ok. Bueno, chicos, entonces los demás ya también ya atendieron las instrucciones que di hace un momento. En este caso agradezco a todos los que me están mandando sus palabras, de verdad las agradezco. Normalmente soy un maestro que no me gusta suspender clases, pero en esta ocasión sí tengo que apagar la cámara, espero me puedan comprender. El examen tienen para contestarlo dos horas, dos horas. Lo voy a cerrar hasta las dos de la tarde, es decir, tienen tiempo para poder contestarlo. Solamente son diez preguntas, son diez preguntas las que me tienen que contestar. Entonces, si es que llegaran a tener alguna duda, voy a dejar abierta la sesión. Ustedes también tienen que estar conectados. Para que puedan preguntarme y sin ningún problema les contesto. No creo que haya problema porque, como les vuelvo a repetir, simplemente tienen que contestar las preguntas que se les está haciendo en el examen. ¿Alguna duda que tengan? No, por el momento no, Lico. No, abogado, y más sentido pésame. Gracias, Liliana. De todos un sentido pésame y un abrazo. Gracias, muchas gracias, de verdad que sí me consuelvan las palabras. Vámonos. Gracias. Pues, bueno, chicos, entonces los dejo para que puedan hacer su examen. Son diez preguntas, todas son preguntas abiertas, simplemente tienen que contestar. Este, y nos vemos, este, si es que no hay preguntas, yo estaré preguntando durante la clase si hay preguntas para que me las hagan. Este, y ya al final de la clase daré un mensaje para todos ustedes. Pero bueno, el tiempo es de ustedes, chicos, este, y pues, contéstenlo. Gracias, abogado. Gracias. 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 No presiones, don Ernesto, por favor. Gracias. 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 Bueno. ¿Qué dice? sí, ya la mandé, pero este no estoy seguro, necesito preguntarle al maestro si ya la recibió ¿cómo están chicos? ¿se acabaron? sí, ya recibió la mía, Ernesto ya recibí, a ver, permítanme denme unos momentos y ahorita les digo si es que ya recibí algunas sí de acuerdo, a ver, abrí, déjenme ver creo que lo abrí mal ¿todo bien con el examen? ¿alguna duda, pregunta? pues le di enviar, pero mi cuenta es la misma, yo siempre he entrado con mi cuenta, pero tengo esa duda ahorita lo checamos porque después volví a, bueno, a tratar de ver el examen y yo estaba en el auto este, yo tengo la duda, por ejemplo en lo de interdicción ajá, ¿en dónde? ¿qué pregunta es? a ver, ya tengo respuestas lo del juicio de interdicción se supone ajá es el representante es el representante legal de la de la persona discapacitada, ¿no? interdicción perfecto, nada más de eso, gracias ajá, a ver llego o tengo tengo este registrados este las siguientes respuestas ¿de acuerdo? ¿víctor Hugo ¿lo enviaste dos veces? dice que sí ah, ok porque me aparecen dos veces ¿cuál de las dos te voy a calificar? ¿la primera o la segunda? ¿profe? ¿sí me escucha? ¿la última, Víctor Hugo? ok te califico la última dime este ¿quién ha hablado? Hilario Hilario soy Hilario a ver, ¿qué es Hilario? mire, ya puedo entrar como en mi correo de mi nombre Hilario Sánchez Contreras pero estoy ahorita resolviendo el examen ya ya arreglé ese problema ahorita solamente me conecté del celular para ver si daba información a usted pero ya estoy haciendo el examen en computadora ok, listo a ver este les voy a pasar en este caso los correos que me están enviando me aparece geserezo universidadci.com me imagino que eres tú Víctor Hugo no, José Esteban ¿verdad? es este geserezo es tuyo ¿verdad Esteban? sí, Esteban dice ok luego me aparece bhlopez universidadci.com que me imagino que es Víctor Hugo que dice que voy a tomar en cuenta la segunda ok después otra vez me vuelve a desaparecer geserezo universidadci.com también me lo enviaste dos veces este Esteban Esteban me aparecen dos envíos tuyos Esteban entonces pues hay que decir cuál de los dos te voy a tomar en cuenta después tengo a leperrusquia universidadci.com no sé no sé quién ¿de quién es el correo? De Esmeralda Es mío Esmeralda ok listo ya me llegó después tengo irodriguez universidadci.com es el mío es lrodriguez y rodriguez así me parece ah ok listo después que ser eso este no creo que me lo enviaste tres veces este este Esteban me lo enviaste tres veces creo listo y después tengo a BH López también me lo Víctor Hugo igual son tres tres envíos que tengo tuyos entonces y el final es idejesus arroba universidadci.com ¿Quién es idejesus? Soy yo abogado Ismael a su servicio listo entonces ya me llegó también el tuyo Ismael entonces me falta que me manden Liliana y me falta este yo se lo acabo de enviar abogado me lo acabas de enviar yo creo que entonces no tarda ahorita en llegarme no me ha llegado pero yo creo que no tarda déjame refrescar la la memoria ¿Cómo es tu correo este Liliana? Issa Sánchez arroba universidadci Issa Sánchez sí aquí no me aparece que me haya llegado vamos a esperar un poquito para que me llegue nada más se le da a enviar en la parte de hasta abajo ¿no? ajá ¿porque ya se lo envío o se lo vuelvo a enviar? yo creo que a ver vuelve a enviar ajá porque si no no me ha llevado y esperamos un poquito porque a veces tarda un poquito la emisión aquí me parece que se ha registrado tu respuesta listo sí ya me llegó ahora sí Issa perfecto universidadci.com listo ya me llegó gracias vamos a esperar un poquito más sí sí abogado gracias para 자 ¿no? no 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 si Gracias. 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 Bueno. listos compañeros, que bueno bien chicos este ¿me escuchan bien todos? si, si Nick, lo escuchamos perfecto chicos, pues bueno para mi fue un gusto haberles dado clase, creo que la mayoría aquí no me conocía es muy diferente cuando doy clases presenciales siempre los pongo a debatir, los pongo a cuestionar, a dudar, incluso a veces de su propia existencia o de lo que están haciendo este y me gusta mucho reflexionar acerca de temas jurídicos espero que les haya gustado el curso nos vamos a ver en el próximo este curso ese ya va a ser muy procesal, es decir, ya vamos a ver cómo se va a ejecutar como tal el procedimiento en materia de amparo toda la sustanciación y yo les había dicho que en aquel curso les voy a enseñar en una clase tal vez la última les voy a enseñar cómo redactar una demanda de amparo y pues bueno espero que haya sido de su agrado en este en este curso espero que hayan aprendido y también espero que yo me haya dado a explicar lo suficientemente bien para que se comprendieran los temas y bueno agradecerles a todos ustedes por estar siempre pendientes de las clases de las sesiones pues para que podamos llevar a cabo nuestras 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 pues sí nuestras nuestras cátedras y bueno el fin y el objetivo siempre es que pues que ustedes aprendan y bueno me gustó mucho este grupo es un grupo muy participativo y eso es bueno también es bueno que tengan muchas dudas las pregunten en vivo porque eso también nutre las clases y bueno esperemos que el próximo curso sea mejor de lo que de lo que de lo que fuimos en este les agradeceré bastante que que me puedan escribir unas líneas referente a este curso de qué les pareció el curso este a mi correo el correo de la universidad ahí me pueden escribir este si es hoy en la tarde o mañana mañana durante el día se los agradeceré bastante y pues por mi parte es todo chicos voy a calificar el examen y tendrán en breve también sus sus este sus calificaciones alguna duda pregunta no pues gracias Lick su cátedra muy nutrida muy bonita aprendimos mucho cosas muy interesantes me da gusto también que haya sido nuestro docente y pues su pérdida pues lamentable nuestro pésame un abrazo fuerte a usted y a su familia y que Dios los bendiga y muchas gracias gracias pues bueno chicos pues dime Lili antes que nada pues yo creo que no hay palabras para que reconforten el alma pero de antemano quiero agradecerle que sea usted la persona tan excelente que es en lo que hace lo hace muy bien y eso es porque definitivamente hubo por ahí alguien que lo motivó y esa fue la gran mujer que es su mamá entonces un abrazo a su mamá donde esté y un abrazo a usted mucho muy grande y muchas felicitaciones muchas gracias por todo lo lo que nos compartió por compartir un poquito de su conocimiento mis respetos y mi admiración para usted abogado y no queda más que decirle más que un fuerte abrazo gracias gracias chicos gracias pues yo creo que hasta aquí daré por terminada la sesión el día de hoy y pues pues ya nos estaremos viendo la próxima semana creo que nos modificaron el horario creo que si nos cambiaron el horario creo que nos va a tocar más temprano bien pero bueno animoso también de poder darles clase gracias pues hasta aquí dejo la sesión chicos y pues envíen bueno nada más ahí Hilario cuando termines me mandas tu examen este y a los demás muchísimas gracias yo creo que hasta aquí la dejo y pues ya se pueden desconectar sí profe en un momento se lo mando por favor gracias hasta luego que la dejo la dejo Gracias. 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 Gracias.